Uy, de la parroquia, Uy de Camino Real, Fernando, el Católico. Calzadas a Arroa. Aquí yo era el antiguo cine cuando lo habilitó Osefine. Y aquí estaba el Urbí de Jateche, que parece que está cerrado. La parroquia principal, el cementerio por ahí. 1540. Elegida para evitar la larga distancia de la parroquia. La parroquia es el antiguo marido. Transparencia. Co-Pro para vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!